En un editorial, Diario El Comercio cuenta los nuevos tiempos del sindicalismo, las nuevas relaciones entre trabajadores, empresarios y Estado. Y se cuestiona por qué, simple, como las conquistas laborales se han cumplido, ahora ya no se ven marchas combativas el primero de mayo. Las conquistas laborales, las angustias sindicales, la ansiedad por nuevos avances sociales acompañó tradicionalmente a las marchas sindicales y los gobiernos y sus fuerzas de orden público siempre se preparaban para refriegas e incluso para reprimir si los manifestantes causaban desmanes. Ahora son los propios altos funcionarios los que anuncian el orden de las manifestaciones, acompañadas por la fuerza pública y con rutas predeterminadas. ¿O sea que es mejor que regrese el caos de antaño? ¿Cuando en los primeros días de mayo se destruía, se lesionaba a ciudadanos, se golpeaba a policías, se rompía todo? Y Diario El Comercio escribe Las relaciones obrero-patronales atraviesan nuevos momentos y el primero de mayo combativo de antaño parece haber quedado en la historia. El primero de mayo combativo, en efecto, quedó para la historia porque este es el gobierno de los trabajadores. La pena de Diario El Comercio por el pasado. Prohibido olvidar.